Muy bien, platicamos de la literatura incaica. En este caso habíamos indicado como introducción que en este bimestre vamos a hablar de la primera parte de la literatura peruana y partimos de la literatura incaica. Entonces, queridos alumnos, los saludos reiterados a cada uno de ustedes, siempre con la recomendación, por favor, de tomar apunte. Eso es lo único que siempre les podré pedir como parte de ustedes que son jóvenes estudiantes, como momentos atrás decía vuestros compañeros de otro grado, el estudiante siempre tiene que portar un cuaderno y un lapicero, ¿no? Es como si, ejemplo, ¿no? Le decía un chacarero, un campesino va a la chacra y no lleva ni pico ni lampa. ¿Qué va a hacer? Nada, ¿no? Igual ustedes su trabajo, su instrumento de trabajo es su cuaderno y lapicero. No necesariamente nuevo, ¿no? Un cuadernito, aunque sea usadito, pero que nos permita tomar apuntes. Y les decía también de que en este caso el tema de escribir, cuando uno escribe desarrolla el pensamiento. Ojo, no lo digo yo, lo dicen los científicos, ¿no? Cuando uno escribe, uno pone en actividad la mano, desarrolla el pensamiento. Y seguramente ustedes se han dado cuenta, bueno, yo le he podido comprobar en mi persona cuando uno deja de escribir un mes, dos meses, ¿no? Y luego nuevamente quiere retomar escribir, la mano se pone torpe, ¿no? Torpe. Entonces siempre estemos en constante práctica, ¿no? El estudiante, pues, tiene que leer, tiene que escribir. Si no, pues, no somos estudiantes, ¿no? Yo eso les digo a mis alumnos cuando hacemos clases en forma presencial, les digo, pues, hay que escribir, ¿no? Y uno escribiendo también aprende. Ojo, uno aprende. Es que hay distintas formas de aprendizaje. Uno aprende también escuchando, uno aprende leyendo, uno aprende escribiendo. Entonces siempre esa recomendación, queridos alumnos, ustedes se están formando y necesitan formarse bien, tener una orientación general del tema que estamos platicando siempre, ¿no? Entonces, por ese lado, mi recomendación, queridos alumnos, y vamos con nuestro tema del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla, por favor, un momentito. A ver. Voy a vuestros compañeros, lo dijeron claramente, clara y precisamente, con bastante precisión, el tema que desarrollamos la clase pasada fue de la literatura incaica, ¿no? Todo el proceso de la literatura incaica, habíamos visto el género lírico, el género épico, el género dramático, el teatro, en este caso, con la mejor obra de la literatura incaica que fue la obra Ollantay. ¿Sí, chicos? Muy bien. Hoy ya vamos a pasar a la otra etapa, en este caso, que corresponde a la literatura y la conquista, ¿sí? La literatura y la conquista. Cuando hablamos de la conquista, se supone, en este caso, viene a ser desde la llegada de los españoles hasta, en este caso, el inicio de la colonia. La pregunta. A ver, ¿qué tal estamos en números, en cultura de números? Un poco de memorismo, porque es parte de sí, esto sí es memoria, ¿no? ¿Cuándo fue la conquista española? ¿Cuándo los españoles nos conquistaron? A ver, ¿qué tal estamos en eso, chicos? ¿Cuándo fue la conquista española? ¿Alguien tiene idea? No, ni idea, chicos. ¿Cuándo los españoles nos conquistaron? Bueno, esa conquista, entre comillas. A ver, a ver, Ionali. Te escuchamos, Ionali. El 24 de septiembre del 1493. ¿1493? Noventa y tres. 1493. Ya, gracias, Ionali. Alguien más levantó la manito y luego dijo, se arrepintió luego. No tengas miedo, te morí, hija. Si te equivocas, te equivocas, pues, normal. Alguien que diga lo contrario. Dígame, ¿quién levantó la mano? ¿1492, profe? Ajá, ¿cuál es tu apellido, hija? García Cunhas y Neida. ¿1492? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuándo fue la conquista española al Tawantinsuyo, en este caso? ¿Cuándo los españoles nos conquistaron? ¿En qué año llegaron al Tawantinsuyo y nos conquistaron? Dijeron, ah, bueno, acá están los incas y vamos a conquistarlos. A ver, levantó la manito y, bueno, ya está ya. José, José Peña. José, 1532. ¿Cuál es tu apellido, hija? García Cunhas, profe. Dime. ¿En el año 1532, profe? Sí, dime tu apellido, hija. García Cunhas. García Cunhas. Cunhas. ¿Tu nombre? Ineida. ¿Me repites tu nombre, hija, por favor? Disculpe, ya soy sordo. Ineida Leonila. Ineida. ¿Estás con otro nombre, no, hija? ¿Estás con figura? ¿Puedo repetir la pregunta? Ineida, sí, ya te vi acá. Profe, estoy con mi correo. Ok, sí, está bien, hija, ya te vi ahora, sí. Gracias, hija, disculpa. Ok. Alguien me quería decir, bien, ya nos dijeron sus compañeros, la conquista española fue, cultura general, chicos, 1532, ¿sí? 1532. Por ahí te muestro, como ya me dijeron, 1492. Sí, 1492 fue el descubrimiento de América, no hay que olvidarnos. 12 octubre de 1492, Colón descubre América. Pero la conquista, la conquista, en este caso de los españoles, al Tahuantinsuyo, fue en 1532. De eso es lo que vamos a hablar del día de hoy, chicos. Un poco vamos a precisar, porque les decía a la introducción, literatura, la conquista, esa conquista entre comillas. Un poco quiero reflexionar con ustedes, queridos alumnos. ¿Los españoles nos conquistaron o nos invadieron? ¿Qué piensan ustedes? Nos invadieron. Invadieron. ¿Conquistaron? Nos invadieron, profe. Nos invadieron, profe. Ajá, muy bien. Por ahí, ¿no? Por ahí. Nos invadieron, profesor. Profesor, nos invadieron. Claro. Entonces, ustedes eran profe, pero si nos invadieron, debe ser el tema, debe ser literatura de la invasión. Claro. El detalle que acá, queridos alumnos, tenemos que basarnos a lo que dice la literatura formal, ¿no? O sea, lo que nos dicen, nos enseñan los críticos literarios. O sea, yo no puedo decir lo contrario a ellos, porque si yo les enseño literatura de la invasión, y un día les preguntan de la conquista, y van a decir, pues, profe, no me enseñó literatura de la conquista. Me enseñó literatura de la invasión. Entonces, hay que precisar. Ahora, ¿por qué fe invasión y no fe conquista? Recuerden cuando, en este caso, cuando un país invade a otro, siempre va a imponer dos cosas, su idioma y su religión. Y eso fue lo que hicieron los españoles con nosotros. Los españoles que llegaron al tabandín suyo impusieron su idioma, el castellano, e impusieron la religión católica. Entonces, no fe una conquista, fe una invasión. Bueno, conquistar es, pues, ponerse de acuerdo en ambas partes, ¿no? Así como enamorado, enamorada, se ponen de acuerdo. Llega a un acuerdo, le dice, pues, la chica dice, bueno, yo no quiero salir más de mi casa, más de las siete de la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Porque mi mamá se molesta, ya. Entonces, mi chico dice, está bien, te voy a respetar, etcétera. Se acuerdan, o sea, un mutuo acuerdo de ambas partes. Es una conquista. Pero los españoles no hicieron eso. Entonces, ¿se repite la pregunta? Ahora te pregunto, hija. Ahora te pregunto. Entonces, lo correcto sería literatura de la invasión, pero tenemos que basarnos a lo que dice la formalidad, o sea, la literatura oficial. Y la literatura oficial dice que es literatura de la conquista, ¿no? En este caso, se impone nueva orientación de vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, en este caso la cultura incaica. La lengua oficial ahora es español. Ya no es el runasimi o el quechua, ¿no? Que como llamamos. Y la literatura española se encuentra o encuentra un eco en nuestro territorio. Las manifestaciones literarias más frecuentes en esta época fueron, ojo acá, queridos alumnos, fueron las coplas, los romances y sobre todo las crónicas. Es decir, durante la conquista hubo tres manifestaciones literarias bastante marcadas. Las coplas, los romances y las crónicas. Y estas, las crónicas, son las más importantes que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Eh, chicos? Bien. Un poco como para ubicarnos en el contexto histórico, porque reitero, literatura un poco lo tenemos que relacionar con lo que pasaba en esa época. Y la literatura de la conquista se inicia en 1532. Hay que tener en cuenta, 1532, con la invasión española del Tahuantinsuyo, con la destrucción de la abrucción incaica, la cruzada religiosa y la imposición de la lengua española. Y la guerra civil entre los propios conquistadores españoles y termina en 1556. Se supone que a partir, bueno, un poco más antes de, en este caso, 1542, empieza la colonia en nuestro país, ¿no? Bien, un poco este mapita para que, este mapa, para que tengan en cuenta qué es lo que pasó en esa época. Ustedes saben, queridos alumnos, que España, nuestra madre patria, está aquí. Aquí está España. En esa partecita. Por aquí está Portugal. Por acá, este de acá es Italia. La península itálica. Por aquí está Francia, etcétera, etcétera. Ese es Europa, ¿no? Se dice que en esta época, más o menos en los años 1400, 1300, 1400, había un comercio fluido entre Europa, España, Portugal, Italia, etcétera, etcétera, con la India. Y la India está acá. Es la India. Había un comercio fluido. Y el comercio lo hacían por el mar Mediterráneo, por este mar. Este es el mar Mediterráneo. Llegaba seguramente a esta parte y de acá, pues, iban ya a base de, por el vía terrestre, ¿no? Por tierra, por tierra, a la India. Y de ahí sacaban, llevaban productos y sacaban productos. Pero hay un determinado tiempo que esa parte, la parte norte de África, esta partecita y esta partecita, era conquistado o estaban los famosos moros, los musulmanes, los árabes. Y en determinado momento, los árabes toman por asalto el mar Mediterráneo. Y no permiten que ningún barco europeo transite a la India. Lo bloquean el tránsito. Reitero, el mar Mediterráneo fue tomado por los musulmanes. Entonces, ya saben, los reyes católicos, los reyes españoles, buscaron, ¿qué cosas? Buscaron nuevas rutas para comercializar con la India, ¿no? Entonces, estos españoles buscaron a Cristóbal Colón, el navegante genovés. Y como Colón seguramente era, pues, un experto navegante, sabía que la tierra no era cuadrada, sino era redonda. Entonces, lo que fue es darse, no ir hacia abajo, sino darse la vuelta y llegar a la India. Entonces, Colón, cuando parte acá, 3 de agosto de 1492, parte y se va directo acá. Y llega por primera vez a San Salvador, el 12 de octubre. Y Colón, ya saben ustedes, había creído que había llegado a la India, ¿no? Había encontrado nueva ruta a la India. Y por eso nos pusieron el nombre de indios, ¿no? A esta tierra dijeron que eran indios. Bueno, ese apelativo se nos ha quedado hasta ahora, nos dicen indios, pero no tenemos nada de indios. Nosotros no somos de la India. Y Colón se murió sin saber que había descubierto un nuevo mundo, un nuevo continente. El continente americano, el nuevo continente. Ahora, los españoles se ubicaron aquí, en Panamá, lo que es actualmente Panamá. Acá ubicaron su centro de operación. En este mapita lo vamos a ver aquí, ya chicos, en Panamá. En Panamá había un gobernador que dirigía toda la comitiva española, ¿no? En Panamá. Este gobernador era Pedro de los Ríos. Entonces mandó a una comitiva hacia el norte, en este caso encabezada por Hernán Cortés, que conquistó a los aztecas. Y por el sur, ya saben que vino, en este caso, esos tres socios, ¿no? ¿Quiénes eran los socios de la Congresa, chicos? ¿Recuerdan? Los tres socios. Los tres socios fueron Pizarro. ¿Quién más? A ver, hay uno. Almagro, muy bien. ¿Y el Curita, cómo se llamaba? ¿Perdando de Luque? Muy bien. ¡Perdando de Luque! ¡Perdando de Luque! Pizarro, Almagro y Luque. Chicos, estos tres socios se pusieron de acuerdo conquistar las nuevas tierras al sur del Panamá. ¿Por qué? Porque estos conquistadores habían escuchado de las embarcaciones que venían del sur, o sea, de acá en el Tahuantinsuyo, llevaban, pues, sus barcos hasta Panamá para hacer el trueque. Y habían escuchado que en el sur había un país rico en oro y plata. Entonces, esos tres socios se reunieron y acordaron, pues, hacer un proyecto, ¿no? O sea, conquistar estas tierras. Sin avisar al gobernador de Panamá. O sea, no lo pusieron al tanto. Pizarro, el jefe, digamos así, de la pandilla. Almagro, el que buscaba y llevaba provisiones. Y Luque, el que buscaba financiamiento, ¿no? Buscaba dinero. ¿Sí? Entonces, Pizarro, se dice que fue el primero que partió de Panamá con su barco y va a llegar a esta isla que se llama la Isla del Gallo. ¿Qué pasó acá en esta isla del Gallo? Porque acá empieza la literatura, chicos. Aquí surge la literatura de la conquista. ¿Qué pasó en la Isla del Gallo? Lo que pasó es que en esta isla, he enterado el gobernador de Panamá que Pizarro ha salido sin su autorización hacia tierras del sur, le mandó a un comendador, o sea, un encomendero. ¿Para qué? Para que dé alcance a Pizarro y le diga y lo haga regresar a Panamá. Entonces, este encomendero le dio alcance a Pizarro en esta isla llamada la Isla del Gallo. Entonces, ¿qué dice? Se dice que más o menos Pizarro eran 380, 210 españoles que iban con sus barcos hacia el sur. Entonces, lo que hizo es Pizarro, se dice que sacó su espada hizo una línea, se puso delante de sus soldados, hizo una línea, así, rayó una línea y le dijo a sus soldados, los que quieren ser ricos pasen para acá. Y pasaron solo 13 soldados. Por eso se llama la 13 Isla del Gallo. Está al norte de Ecuador, ¿no? Entonces, los 13 soldados más Pizarro se quedaron aquí y los demás soldaditos, más de 100 soldados, regresaron a Panamá con este encomendador. Ahora, uno de esos soldaditos, uno de los 13 soldados, escribió esta copla. Esta es la primera copla, es la primera muestra literaria con la llegada de los españoles en esas tierras. Es la primera muestra literaria de Etero. Esta es una copla. Y escribió un soldado que dice así, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. Cuando dice acá queda el carnicero, haciendo alusión, en este caso, a Pizarro, ¿no? Pizarro era el carnicero. Chicos, bien. Reitero, ahora, este soldadito que escribió esta primera copla era un soldado oculto. No era cualquier soldado. O sea, profe, ¿por qué, profe? Porque esta copla tiene, por ejemplo, tiene rima. Cuando digo gobernador, el acento, ¿dónde va, chicos? La palabra gobernador, que vemos en el primer verso, ¿dónde va el acento? ¿Dónde va la palabra gobernador? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Quién? ¿Será en go, en ber, en na o en dor? Gobernador. ¿En ber, profesor? En ber dicen. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿En dor? ¿En dor? ¿En dor? Claro, muy bien. En dor. Claro, gobernador. Si fuera en ber diría gobernador. Señor gobernador, no. El gobernador. A ver, vamos con la palabra entero. ¿Dónde va el acento? Entero. En-te-ro. ¿En cuál de las tres sílabas va el acento? ¿Dónde? Disculpe, hija. En-te, profesor. Ya, en-te. En-te. No, profesor se ganó su palabra. En-te. 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 Recogedor, ¿unde va el acento? Recogedor. No tiene igual acento, profesor. Recogedor. En-te-ro. 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 En la C, carnicamente. En la C, profesor. Observen, solamente en los finales. Fíjense, acá termina en dor. En la C. Aquí también termina en dor. En la C, profesor. Ajá, muy bien, hija. Entonces, el primer verso termina en dor. Ahí es rima. Recogedor también termina en dor, el acento. El segundo verso termina en ero. Y acá también el cuarto verso termina en ero. Esto ponemos B. Ojo, chicos, acá hay rima. ¿Por qué, profesor? Fíjense, D con D, O con O, R con R. Acá igual, E con E, R con R, O con O. Este poema, esta copla tiene rima. Entonces, el soldadito que hizo esa copla era, pues, instruido. No era cualquier soldado. Entonces, reitero, por favor, queridos alumnos, les pueden preguntar. Te ponen este verso y te dicen, ¿cómo se llama esta muestra literaria? Ojo, esta es una copla. ¿Y cuál es la característica de la copla? Es corta, cortita. No sé si alguno de ustedes es de Cajamarca. En Cajamarca son muy famosas las coplas de Cajamarca. Y las coplas de Cajamarca son focosas, ¿no? O sea, burlones. Son cortos, ¿no? Para satirizar a... Bueno, en los carnavales es muy clásico las coplas cajamarquinas. Y ahí proceden esto, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esa par de, chicos. Se escribió la primera copla, en este caso, en la isla del gallo, por un soldado. Bueno, bueno, pues luego regresaron al magro, les mandó más hombres y igual Luque apoyó. Y siguió, pues en este caso, el tema del proyecto de llegar y conquistar, en este caso, el Tawantinsuyo. Ahora, yo les pregunto, ¿a qué parte del Perú creen que llegó Pizarro por primera vez? Hablo de Perú, ¿ya? Ya no hablo del Tawantinsuyo, sino del Perú, lo que antes era el Tawantinsuyo. A Cusco. Cusco, ¿qué dicen? A ver, lo demás. ¿A dónde creen que llegó Pizarro por primera vez? A Cajamarca. Ajá, Cajamarca. Ajá. Dime, ¿a Tarapoto? ¿A Tarapoto? Lima, profesor. A Lima, ya. A ver, muchachos. Oído, oído. Obviamente no pudo llegar ni Cajamarca, ni Tarapoto, ni Cusco, ni Huaraz. Ni Mechilá, profe. ¿Sabes dónde llegó, chicos? Llegó a Piura. Obviamente vino por mar y tenía que llegar a un departamento que está en el mar. En este caso llegó, por primera vez pisó tierras peruanas, en este caso a Piura. Acá hay una bonita historia. Se dice que cuando Pizarro venía, o sea, venía pues muy pegadito entre mar y tierra, ¿no? Para ir viendo y viendo, iba viendo, iba viendo, iba viendo. Y de pronto cuando estuvieron en Piura, hay un río que se llama en Piura el río Virú. No sé si habrá algún estudiante de Piura. En Piura hay un río que se llama el río Virú. Este río carga bastante en épocas de lluvia. Recorremos que en el norte del Perú está época, enero, febrero, marzo, llueve. Llueve. Más que todo el Perú llueve, el norte del Perú. Entonces se dice que en la desenvocadura del río Virú, Pizarro observó a un inca que estaba pescando, que estaba cazando pez. Entonces Pizarro dijo, vamos a capturarlo a ese indígena, a ese indio, digámoslo así. Y vamos a preguntarlo, ¿dónde estamos? Y mandó a dos de sus mejores nadadores para que lo capturaran por la espalda, ¿no? Como él estaba agachado, concentrado ahí, para que lo capturen por la espalda y le pregunten dónde estaban. Entonces la historia dice, ojo, es una crónica, no es un invento de profe, es una crónica. Entonces cuando lo cogieron a este inca, porque era un inca que estaba pescando, dice que levantó la cabeza, miró el barco de Pizarro y quedó atónito, quedó embobado, quedó pasmado, boca abierta. Porque nunca había visto un barco tan enorme y tan hermoso. Este inca no se preocupó de lo que le habían cogido por la espalda, sino estaba más embobado por lo que miraba en su delante. Pizarro bajó y le preguntó a este inca, le dijo, obviamente este inca no hablaba español. Tampoco Pizarro hablaba quechua. Se supone que este inca hablaba quechua o el muchiqui, no lo sé, pero alguna lengua de ahí, de la zona. Entonces le preguntó, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el inca le respondió, le dijo, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú. Ah, Berú, Perú. Y de ahí posiblemente viene el nombre de Perú. Y en este caso el nombre que nos pusieron los españoles. Porque en la época de los incas no había nada de Perú. Desembarcó en Piura. En este caso fundó la primera ciudad que fue San Miguel de Piura. Ahí se empapó de todo lo que era el Tahuantinsuyo, de la guerra civil entre Huáscara y Atahualpa. Se enteró de que Atahualpa radicaba en Cajamarca y se fue a Cajamarca. Y en Cajamarca lo capturó Atahualpa. En 1532 ahí fue la captura de Atahualpa. Ahí fue la conquista en 1532. Chicos, hubo resistencia, no hubo, cierta resistencia por los soldados de Atahualpa. Pero más, no hubo resistencia. Ya saben que Atahualpa fue condenado para ser quemado vivo. Le cambiaron la pena de muerte por abocamiento por recibir el bautismo. Le pusieron el nombre de Juan Santos Atahualpa. Bien, luego, muerto Atahualpa, Pizarro y sus hombres se fueron al sur, a la capital del Tahuantinsuyo, que era Cusco. Cuando llegaron a Cusco, en todo el trayecto, incluso pasaron por esta zona de Huaraz. El curaca de Huaraz, del Huaylas, en este caso, le regaló a su hija, de nombre Inés Huaylas. Se lo regaló a Pizarro y dijo, llévate a mi hija, aparte de llévate a mi hija, llévate hombres, llévate provisiones. Y Pizarro, pues, happy, se fue a Cusco. Igual hicieron los chancas, los juancas. Y la pregunta es esta. Un poco de análisis, queridos alumnos. ¿Por qué creen que los españoles, que posiblemente eran, no creo, eran más de 300 españoles, nos conquistaron rápido si los incas éramos entre 10, 11, hasta 12 millones de incas? ¿Por qué creen que nos conquistaron rápido? Porque estaban tecnológicamente más avanzados que nosotros. Ajá, gracias, hijo. Muy bien, gracias. Andreu nos dice que tecnológicamente estaban más avanzados que los incas. Gracias, hijo. Buena apreciación. Andreu, tu apellido es Lino Cacha, o disculpa, estoy mal. Sí, profesor. Lino. Tu nombre es Andreu, ¿no? Sí, Andreu, Lino, profesor. Gracias, hijo. ¿Alguna otra participación? Ojo, todas las participaciones se le toma en cuenta. No tengan temor. Es decir, si digo mal, el profe me va a poner mala nota. Si digo bien, quizás sí, pero... Ojo acá. Estoy estudiando sus conocimientos previos. Profesor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? A ver, voy a repetir, Anita. A ver, oído a la música. La pregunta es para todos. A ver, ¿por qué creen que los españoles, que no eran más de 300 soldados españoles, y los incas eran entre 11, 12 millones de incas, ¿por qué nos conquistaron tan rápido si éramos millones nosotros y los incas eran 300? ¿Por qué nos conquistaron rapidito? No hubo resistencia, no se enfrentaron así, no hubo, pues, no hubo enfrentamiento con los españoles y los incas. ¿Por qué creen? ¿Cuál fue la razón? A ver, alguien quiere participar. Con toda confianza, queridos alumnos, no tengan temor, Ruth, a su apreciación de ustedes, porque les digo por eso su opinión de ustedes. A ver, Noimi. ¿Por qué estaban profesores avanzados o preparados? Ajá. ¿Tu apellido, Ruth, cuál es? Fernández Rojas. Ya. ¿Otra opinión, por favor? ¿Otra opinión? ¿Me pregunto, profe, Comara? ¿Por qué los españoles nos conquistaron rápido? Si los incas éramos 11, 12 millones de incas, y los españoles eran más o menos 300. Sí, profesor. Y mientras no... Ellos tenían armas. Ya. Porque ya estaban preparados. A ver, solo una precisión, queridos alumnos. Los españoles, el máximo armamento que tenían era el arcabuz. Y el arcabuz era, pues, así como un... No era, pues, como ahora el fusil, ¿no? El arcabuz era así como una escopeta, bueno, para tener una idea, una escopeta, en la que cargaban uno por uno bala, y cargaban y disparaban. Bala, cargaban y disparaban. No era, pues, automático que te ponía 60, 100 balas por minuto, ¿no? No, era uno por uno. Era lo máximo que tenían los españoles. ¿Alguien más quiere participar, chicos? Con toda confianza. Apreciación. Juicio crítico ahí. Profesor. Dime, te escucho ahí. Era más, era por lo que ellos tenían en... era más tecnología. Entonces, estaban más preparados. ¿Cuál es su apellido? Peña Ruiz Olga Ide. Muy bien. Vamos acá. A ver, un poco platicamos este tema. Dime, hija, te escucho. Dime, Anita. Los españoles conquistaron a los incas. No era fácil, ¿no? Porque ya se trataba de un pueblo avanzado que poseía sistemas de agricultura completamente desarrollados. O una rica cultura y un ejército poderoso. Ya. Ajá. Muy bien, chicos. A ver, hay varias razones por lo que los españoles nos conquistaron rápido. Primera razón. Dime, hijo, te escucho. Yo creo que los españoles nos conquistaron porque ellos tenían más conocimiento de externo, ¿no? Como que ellos eran de viajar y los incas nomás nos quedábamos en el Perú. Ajá. ¿Te ha pedido, hijo? Profe, esto... Los españoles nos conquistaron porque tenían dos armas. Ya. Tú eres Amaya, ¿no? Sí. ¿Te ha pedido Amaya? Amaya Antón. Amaya, ¿qué más, hijo? Disculpa. Amaya Antón. Kevin, ¿no? Sí. John Kevin. A ver, Acosta, deme tu apellido, por favor. Gracias, hijo. Acosta, tu apellido me decías. Acosta Panduro. ¿Tu nombre, hijo? Disculpa. Rodrigo Miguel. Gracias, Rodrigo. Muy bien. Gracias, chicos. Les he escuchado su opinión. A ver, hay algunas... y tenemos que tener alguna evidencia, ¿no? Una de las razones por las que los españoles nos conquistaron así rapidito fue que el Tahuantinsuyo estaba dividido en dos grupos. Los que estaban a favor de Atahualpa y los que estaban a favor de Huáscar. Porque antes de ello ya había una guerra civil. En esa guerra civil, los de Atahualpa, la gente de Atahualpa, venció a los de Huáscar. Y obviamente Atahualpa mató a Huáscar. Entonces, el Tahuantinsuyo había a favor de Atahualpa y otros a favor de Huáscar. Pero es como el año pasado hemos estado nosotros, ¿no? Divididos. Algunos a favor de Castillo y otros a favor de la señora Dina. Hemos estado divididos. Eso ustedes lo saben muy bien. En la mesa, en la casa también. Algunos a favor y otros en contra. Discusiones para ahí. Una razón fue eso. Estábamos divididos. Los incas estaban divididos. Segunda razón. Hay un mito que dice, el mito de Huiracocha, que dice que el dios Huiracocha retornará a gobernar y saldrá entre las espumas del mar. Entonces, cuando Pizarro salió del mar, los incas pensaron que el dios Huiracocha había retornado a gobernar. Como había habido guerra civil, le dijeron, ah, bueno, el dios Huiracocha se ha enterado de la guerra civil y todo está volviendo a poner orden. Y como Pizarro era, pues, alto, blancón, barbudo. En esa época los incas no tenían esas fisonomías. Muchos incas dijeron, pues, ese es el dios Huiracocha. Otra razón fue que los incas, ustedes saben muy bien, que los incas sometieron muchas culturas. Sometieron a los chancas, a los huancas, a los chinchas. Aquí, por esta zona, sometieron a los huaylas, a los chachapoyas. Así, a cada lugar los iban sometiendo, sometiendo, sometiendo. Es como decir, por ejemplo, los chilenos nos someten, no nos dominan, somos dominados por los chilenos. Entonces, estos reinos querían independizarse de los incas. Y cuando llegaron, vieron a Pizarro, vieron un buen motivo, una buena razón para independizarse y no depender de los incas. Más, al contrario, se aunaron, apoyaron a Pizarro. Esas fueron las razones por las que no hubo resistencia. Cuando Pizarro se fue de Cajamarca al Cusco, no hubo resistencia. Más bien, hubo apoyo. Cuando llegaron a Cusco, hubo cierta resistencia. Pero, este, astuto Pizarro, nombró, dijo, pues, como ha habido guerra civil, yo voy a nombrar al nuevo Inca. ¿Y quién era ese nuevo Inca? Era Manco Inca. Ese era de nombre, porque luego hubo una matanza entre ellos y el pobre Manco Inca también murió. ¿Qué pasó luego? Ya saben ustedes de acuerdo a la historia. Pizarro y Atahualpa, digo, Pizarro y Almagro, los dos socios, se dividieron el Tawantinsuyo. Del Cusco para el norte era para Pizarro y del Cusco al sur era para Almagro. Luque no llegó al Tawantinsuyo. Entonces, Almagro, su socio de Pizarro, se fue al sur, llegó hasta Chile y no encontró nada de oro ni plata. Retornó a Cusco y le buscó a Pizarro. Y le dijo, Pizarro, ¿sabe qué, hermano? No hay nada de oro ni plata en el sur, así que vamos a repartirnos nuevamente este botín. Y Pizarro dijo, pues, no es así. Ya nuestro acuerdo está hecho. Para ti es de acá para el sur y para mí es de acá para el norte. Es tu tema si no hay oro ni plata. Y se vino la guerra civil entre los propios españoles. Y ya saben la historia que Pizarro lo mató a su socio Almagro, lo mató en Cusco. Y huyó de Cusco y se fue a Lima. Y en Lima va a fundar la, en este caso, la capital. Primero estaba entre Jaujo y Tarma. Luego el Cusco, digo Lima. Y en Lima va a fundar estratégicamente porque si los almagristas lo atacaban, él escapaba por mar o si venían por mar, él escapaba por tierra. Pero no supo de que su hijo de Almagro, llamado Almagro el Mozo, ocho de la noche, lo que es actualmente el Palacio de Gobierno, le rodeó y lo mató a Pizarro cuando estaba previniendo para dormir. Y a partir de ello vino pues las guerras civiles. Las guerras civiles. Eso como referencia histórica porque de acuerdo a eso están hechas también las crónicas. Las crónicas que nosotros debemos conocer. ¿Sí, chicos? Entonces decimos en este caso medios de expresión literaria. Hemos indicado que vamos a encontrar las coplas que hemos visto hace momentos atrás. La primera copla literaria que hemos visto acá. Es la primera copla. Los cantares. Los romances, ¿no? En este caso seguramente las crónicas son las más importantes durante la conquista. En este caso estas coplas expresaban sentimientos diversos, también de odios, alegrías, amores, etc. Son sentimientos de los poetas, soldados, funcionarios, misioneros y nativos. Quienes narran y describen a veces con objetividad lo que van a ver y otras veces exentos de fantasía. Se dieron por lo general en versos de arte menor y evolucionaron de lo festivo a lo satírico. Cuando decimos festivo satírico de la burla, ¿no? Luego funestos asiagos y apasionados. Es seguramente en este caso vinculado a las guerras civiles entre los propios españoles. Tipos de cronistas. En este caso las crónicas hemos indicado que son las más importantes, ¿no? Los cronistas plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y la colonia, ¿no? Se preocuparon sobre todo de plasmar aspectos históricos. Por ahí les he contado algo de historia. Aquí tenemos cronistas españoles, cronistas indígenas, cronistas mestizos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los cronistas españoles tenemos a Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, entre otros. Pero acá el más importante es Pedro Cieza de León. El mejor cronista seguramente español. También tenemos cronistas indígenas, o sea, incas, ¿no? Como Felipe Guamán Poma de Ayala. Usted era un profe, pero Felipe Guamán Poma de Ayala. Pero parece que este Felipe... Recuerden que Felipe, el nombre de Felipe es español, ¿no? Felipe es nombre bíblico. Los incas no hemos encontrado ningún Felipe en la época indica. Sino que ya saben ustedes la historia que cuando los españoles iban pregonando la religión católica y los españoles decían que los incas eran personas que no tenían alma. Y les bautizaban. Y cuando recibían el bautismo le ponían uno de los nombres de los apóstoles. Juan, Mateo, Marcos, Felipe. Claro, menos Judas, ¿no? Entonces, por eso iban bautizándole con el nombre de Felipe. Ahora, dirán, profe, pero está bien que le pusieron el nombre de Felipe, pero los incas no sabían escribir, pues. También buena pregunta. Y la respuesta es que este Felipe Guamán Poma de Ayala no escribió, sino dibujó. Lo que vemos en esta imagen, chicos, esta imagen, es un dibujo de Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahora, él como no sabía, seguramente escribir la perfección lo que era, es dibujar lo que observaba. Que más o menos dibujó algo de trescientos tantos imágenes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a un inca, seguramente así como un inca importante. Acá tenemos un conquistador y acá un cura que está con la Biblia abierta, ¿no? Entonces, seguramente es una época de la, en la etapa de la evangelización española, ¿no? Bueno, tenemos también a los mestizos. En este caso destaca este personaje, Inca Garcilaso de la Vega. Seguramente es el mejor cronista de nuestra literatura peruana. Inca Garcilaso de la Vega. Y también a Blas Valera, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de Inca Garcilaso de la Vega. Su nombre completo fue Gómez Juárez de Figueroa, que nació en Cusco en 1539. En este caso fallece en España en 1616, se fue España, ¿no? Su ocupación es escritor, historiador, ¿no? Y es peruano de nacimiento. Bueno, un poco de Inca Garcilaso de la Vega. Ojo acá, ¿no? Sus padres fueron, en este caso, el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega. Es el nombre de su papá. Fue un capitán conquistador. Gente de Pizarro, ¿no? Este capitán se enamoró seguramente con una ñusta, con la princesa Isabel Chimpuokyo. Ahora, este Isabel Chimpuokyo era una mujer, una ñusta incaica de sangre real. O sea, no era cualquier mujer, era de sangre real. Entonces, su papá fue capitán y ella, una ñusta incaica, y por ende tuvo una buena educación. En este caso, Inca Garcilaso de la Vega. Estudió en los colegios de indios de Cusco. Y recibió, en este caso, estudió del latín, del español, del castellano y también del quechua. En el quechua, sobre todo, escuchó, recibió narraciones de los soldados, como Juan Pechuta, Chao Carrimachi. ¿Qué le contaron cómo fue el Tawantinsuyo antes de la llegada de los españoles? Cómo fue eran sus casas, sus palacios, todo, pero antes de la llegada de los españoles. ¿Ah, chicos? Gómez Suárez de Figueroa, que fue su nombre inicial que le puso su papá, vivió sus primeros años en el Cusco, ¿no? Y luego se fue a vivir a España. Más o menos cuando tuvo 20 años. Ojo, Inca Garcilaso de la Vega estuvo de acuerdo a la conquista. Él estuvo a favor de la conquista, ¿no? Bueno, luego su papá se casó con Luisa Martel de los Ríos y su madre se casó con Juan de Pedrocho. Bueno, cada uno rehizo su vida, ¿no? Su vida sentimental. ¿Qué obras escribió este personaje, el Inca Garcilaso de la Vega? La Florida del Inca, que es una de sus obras. Esta obra es importante, Los comentarios reales de los incas. La primera parte. Y la segunda parte, titulada La historia general del Perú, que es la segunda parte de Los comentarios reales de los incas. Diálogos de amor, que es una traducción del libro de León Hebreo. Y la otra obra es la genealogía de Garcilas Pérez de Vargas, ¿no? Entonces, un poquito vamos a platicar de los comentarios reales de los incas. Y, chicos, reitero, este libro tiene dos partes. La primera parte, que fue publicada en Lisboa, capital, en este caso, Portugal, en 1609. ¿Vale, chicos? 1609. En la primera parte, queridos alumnos, narra todo lo que era el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. Narra todo lo que fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. Acá hay una descripción geográfica. Hay una descripción de la fauna, de la flora, de las costumbres del antiguo Perú. Aquí también, en la primera parte, está el origen de los ingas. Es decir, acá vamos a encontrar los mitos y leyendas, ¿no? Leyenda de Manco Capac y Mama Ocrio, la leyenda del mito de Pacaritampu, etc. La religión incaica, la organización, el gobierno de impas y en épocas de guerra. En este caso, hasta la llegada de los españoles, ¿no? También busca corregir a otros cronistas, ¿no? Y proyecta a su personal como un autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen, inca y español. Por lo tanto, se dice que Inca García Lazo de Vega es un mestizo, ¿no? Es un mestizo. La segunda parte se publicó con el título de Historia General del Perú en Córdoba, España, en 1617. Es una obra póstuma. Se publica después de su muerte. En esta parte, en la segunda parte, trata de la conquista del imperio de los incas y de las guerras civiles entre los conquistadores. La motivación psicológica de García Lazo radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, calumniado ante los personeros de la corona, durante las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Ya saben esa historia, pues hubo guerras civiles entre ellos, entre ellos, todo por la ambición y la angurria de querer más oro y plata, ¿no? Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando el rey de España se enteró de que entre españoles se estaban matando? Mandó a su virrey, dijo, bueno, yo soy el rey, te voy a encomendar a ti como mi virrey. Y el primer virrey, que se llamaba Blasco Núñez de Vela, llegó en 1542, llegó a Lima y dijo, vengo en representación del rey de España. De ahora en adelante yo soy el que voy a dar mandato aquí, yo soy el virrey. ¿Qué virrey? Al pobre virrey al día siguiente lo mataron, lo mataron. Esos fueron los españoles. Estuvieron, pues, desesperados por conseguir oro y plata, ¿no? Muy bien. Un poco para comentar esta parte, a ver, queridos chicos, una pequeña crónica de este personaje del Inca Caricelazo de la Vega. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, queridos alumnos, ustedes saben cómo los incas, cómo los incas educaban a sus hijos, cómo criaban a sus hijos. ¿Saben ustedes cómo los incas, por ejemplo, daban a luz, daban a luz a sus criaturas, a sus bebés? ¿Tienen alguna idea? A ver, quiero participación ahí. ¿Cómo creen que ustedes, las mujeres incas, daban a luz? A ver, Ruth, Ruth quiere participar. ¿Debajo de las cuevas, profesor? ¿O hacían su casa de piedras? Ya, muy bien. Ruth dice, daban luz debajo de las piedras en sus casas, que construían a base de piedra. ¿Alguien más que quiere participar? También, profesor, había mujeres mayores o experimentadas, se puede decir, que hacían los partos en su propia casa, en su camilla y todo eso, profesor. Ajá, a ver, sí, como comadronas. Sí. Ajá, muy bien, gracias, hijo. ¿Alguien más que quiere participar? Bien, a ver. Ojo, chicos, los incas eran muy sabios, eran muy sabios. Eso no quepa ninguna duda. Algunas cosas que han hecho los incas hasta la hora, hasta la actual, nos han asombrado mucho. Una de las cosas también que personalmente me asombra es cómo los incas, las mujeres incas daban luz y cómo criaban a sus hijos. Y una gran lección. Se dice que la mujer, en la época de los incas, no había, pues, centro de salud, así como ahora, ¿no? No había médico, ni asistentes, nada, nada. Se dice que la mujer inca, cuando ella tenía dolores de parto, ojo, no digo yo a eso, lo dice el inca Garcinácio de la Vega. Se dice que la mujer inca cogía sus pañales, que tenía seguramente listo, cogía su hueso, porque con hueso cortaba el condón umbilical, y se iba sola a la frente de un río. Ojo, se iba sola a la frente de un río, se iba a dar luz en el río, solita, sin hermano, papá, mamá, marido, nada, nada, sola. Es que las mujeres incas eran muy pudorosas, o sea, tenían, se avergonzaban mucho. Entonces dice que daban luz ahí, luego de dar luz, a ese niño lo bañaban. Claro, en la costa el agua es tibio, pero en la sierra el agua es frío. Y los incas, en su gran mayoría, han radicado pues en la zona andina, en los Andes. Lo bañaban con esa agua, con agua fría, menos, dice, su huma, o menos su cabeza. Su cabeza, si no lo mojaban. Y luego lo movía en pañales y ella regresaba a su casa cargado su bebé, ¿no? Bien, luego de eso, ya cuando su bebé, su bebé de esa mujer inca tenía ya más o menos un año, la mujer inca lactaba a su bebé en una banca. Fíjense, ahí está la sabiduría de la mujer inca. Es decir, la mujer inca ponía una banca y el niño tenía que lactar pero parado. Tenía que lactar parado, coger de los pechos de su madre y lactar ahí. Cosa que cuando ya saciaba su hambre, porque el niño paradito se cansa, saciaba su hambre y dejaba de lactar. No como ahora, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Ahora pasa que los niños, las madres modernas que hacen cargan a su bebé, lactan, lactan media hora, no lo sé, pues, digo, no lo sé, porque otra vez yo subo al carro y el niño está lacto y lacto, ya el niño tendrá dos años, tres años, y lo lleva ahí como un chanchito y como un cerrito ahí, lactando. No sé si la madre tendrá tuya de leche, pero ahí está. Una lección. ¿Por qué, profe? Porque los incas, al lactar al niño que lacte parado, le enseñaban una cosa, que para comer tenía que esforzarse, tenía que sacrificarse, tenía que trabajar, esforzarse sobre todo. No como ahora, ¿no? Porque el niño, si nosotros, la mujer lo lacta echadito, pues piensa que el tema de comer es así echadito, ¿no? Toda la vida voy a querer que me lacten así echadito. Puede tener dos años, tres años, y sigue lactando feliz. Aunque la mamá ya no tiene, como decía, no tiene ya ni leche en el pecho, pero ahí está, pues, como chanchito. Entonces, aparte, sí, los incas tenían mucha sabiduría. Y ellos, los incas, ustedes saben muy bien que no hubo, pues, poder judicial, juez, nada de eso. Simplemente aplicaban la justicia de la Masúa, Mayulla, Maquella, y funcionaba bien ese sistema, ¿no? Funcionaba a la perfección. Entonces, como referencia, queridos alumnos, yo les recomiendo un poco para conocer nuestra historia del Perú, nuestra historia incaica, lean este libro, ¿no? Los comentarios reales de los incas. Sobre todo la primera parte. Claro, la segunda parte no lo pueden leer, pero ahí están las guerras civiles. Pero la primera parte, ahí está, todos los mitos, leyendas. ¿Cómo era el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles? Ahí vamos a conocer un poquito nuestro Perú. Porque más fuentes no hay. Otras fuentes históricas, por ahí hay, ¿no? Pero así como lo que narra el Inca García López Ollaga, no hay. Sí, chicos, entonces esa pequeña referencia. Bien, queridos alumnos, no sé si tienen alguna pregunta de parte de ustedes, alguna pregunta, alguna inquietud. Con toda confianza. ¿Ninguna pregunta, chicos? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. Muy bien, Anita. Correcto, chicos. Entonces, si no hay ninguna pregunta, agradecerles a ustedes. Muy bien, Ioncito. Agradecerles por su tiempo y su paciencia. Y ya nos vemos la próxima clase. Que tengan bonita tarde, bueno, bonita noche. Que tengan bonita semana. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Una hora de traer. Ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Felicidades a todos. Agradecemos. Y ya nos vemos en la próxima tarde. Agradecidos. Agradecidos. Agradecidos.